Hola a todos, hoy he comprado unas esponjillas para extender el maquillaje como veis vienen 6 esponjas de diferentes colores, los colores pueden variar, son aleatorios y bueno pues vamos a proceder al unboxing y a probarlos vamos a coger esta misma, mirad es muy blandita como podéis ver como podéis ver son blanditas y tienen por una parte en forma de punta y por la otra parte es más redondeada, esta zona de aquí yo la voy a utilizar para las esquinitas de la cara es decir para los ojos, para la nariz, para los bordes de la nariz y este otro lado pues para pómulos, frente, barbilla, etc no son de látex y en este caso estas esponjas están compuestas de una espuma antimicrobiana según nos indica estas esponjillas, bueno pues si las lavamos bien después de su uso las vamos a poder utilizar durante bastante más tiempo y van a ser más duraderas bien, vamos a utilizar una de ellas, a ver como extiende el maquillaje yo voy a probar aquí en la mano, vale, entonces voy a aplicarme un maquillaje en este caso el que yo uso y voy a utilizar la parte superior, en este caso la parte de arriba, la más picuda bien, pruebo a extendérmelo aquí muy bien, se extiende muy bien, absorbe lo mínimo y como podéis ver se queda uniforme se puede aplicar tanto en seco como en mojado, vale queda muy muy bien ya sabéis que el maquillaje con las esponjas lo que tenemos que hacer es extenderlo muy bien para que luego pues no queden pegotes y toda la piel quede uniforme vale, estáis viendo el resultado si comparamos una mano con la otra mano ya vemos la diferencia bien vamos a probar a meterla dentro de un vaso de agua absorbe muy bien el agua y vamos a proceder a utilizarlo también pues en mojado queda muy bien también mira el resultado es este como podéis ver al extenderlo muy bien no quedan pegotes y es una esponja la verdad que me ha parecido pues muy adecuada para este uso como os he dicho antes lavarla muy bien después de su utilización y dejarla secar al aire, vale mira prácticamente se puede decir que duplica su tamaño cuando la mojamos en agua una vez que esté bien lavadita podemos utilizar algún producto adecuado para lavarlas, vale una vez que esté bien lavada lo que hacemos es escurrir el agua restante y la dejamos secar al aire libre y eso es todo me ha gustado buena compra hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!